Mira, mira, son los perros Ese castro ya caliper Castro ya caliper Yaa, mis causas Se viene Rommel Ya, mis causas Ami Shhhh 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 Se el Se fue la tercera maquina, se fue el primer tracción integral de ahí. Se fue la tercera maquina, se fue la tercera maquina, se fue la tercera maquina.